...a las noticias que este señor quiere y le interesan. Desde un primer momento ya se vio, además lo dijo y lo anunció. Ahora está haciendo uso de ese poder que tiene y por supuesto que para él su fin único es perpetuarlo hasta el final de su legislatura, con lo cual no va a hacer otra cosa que conseguir meter a terceros, si es necesario, degollarles después. Yo siempre, cuando entro en tertulias así de este tipo, siempre pongo de manifiesto un libro que me encantó leer cuando estudié y me lo he leído muchas veces, que es Maquiavelo el Príncipe. Es decir, se va a leer los que tiene alrededor para poder perpetuarse y si hay que asesinarles, se las asesina. Es decir, políticamente este señor lo hace fenomenal y hemos visto caer no uno, sino consecutivamente a gente que cuando le resulta innecesario lo hace. Una vez ya han prestado ese servicio, se les hace de Iván Redondo, de Ábalos, de Carmen Calvo, de quien haga falta. Exactamente lo mismo, sobre todo porque no tiene escrúpulos. Ni tiene escrúpulos, digo, porque si realmente tuviera la conciencia de lo que se va, digo, por dónde tiene que pasar ese aro que tiene que estar mañana y se va a aprobar la ley de la vivienda y saber sobre todo las consecuencias que va a tener eso en su efecto, que no lo sabe, ni aparte que no tiene yo creo que capacidad, porque fíjate que no tendrá asesores en todo tipo y es incapaz de ver lo que va a producir. Es decir, lo que pasa es que los que están al lado sí que tienen que ser conscientes y sobre todo la población que hasta ahora...